Ya no me duele estar sin ti Al fin de cuentas temeradas Más que dolores de cabeza Y discusiones y amenazas Ya no me duele estar sin ti Tú ya no me interesas nada Sin ti se acaban mis problemas Sin ti las dudas se me acaban Ya no me duele estar sin ti Me duelen solo las mañanas Que me despiertan con cajeras Y el mal sabor de la resana Ya no me duele estar sin ti No es por record ni por venganza Pero me encanta que lo sepas Para dejar las cosas claras Ya no me duele estar sin ti Ya no me duele estar sin ti No me lo rotas en la cara No ves que cuando tú te acercas Sigo tal cual como si nada Ya no me duele estar sin ti Ya no me duele estar sin ti No es por record ni por venganza Ya no me duele estar sin ti Para dejar las cosas claras Para dejar las cosas claras Ya no me duele estar sin ti Ya no me duele estar sin ti Ya no me duele estar sin ti